En las últimas 24 horas se han realizado 6.362 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 89 de ellos resultados positivos a coronavirus, en personas de entre 7 y 73 años, correspondiendo a Formosa, 49, 21 contactos estrechos, 11 por búsqueda activa, 9 consultas por síntomas, 6 controles por internación y 2 consultas por egreso de la ciudad. Clorinda, 23, 12 por búsqueda activa, 7 consultas por síntomas, 3 contactos estrechos y 1 consulta por egreso de la ciudad. General Belgrano, 5 contactos estrechos. Laguna Neynek, 3 contactos estrechos. Misión Tacaglé, 2 por búsqueda activa. Pirané, 1 contacto estrecho. Bartolomé de las Casas, 1 consulta por egreso. Las Lomitas, 1 por búsqueda activa. Comandante Fontana, 1 por búsqueda activa. Y tenemos 3 ingresos de otras jurisdicciones. Uno de Provincia de Buenos Aires, uno de la Provincia del Chaco y uno de la Provincia de Tierra del Fuego. En el día de la fecha, se dará de alta médica a 47 pacientes recuperados que corresponden a Clorinda, 16, Formosa, 14, Laguna Blanca, 9, Bartolomé de las Casas, 2, Comandante Fontana, 2, Las Lomitas, 1 y Barreta, 1, Pirané, 1 y Herradura, 1. Los datos acumulados de la Provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 3.414. Total de pacientes recuperados, 2.150. Casos activos, 1.165. Fallecimientos por coronavirus, 67. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 32. Cantidad de test realizados a la fecha, 299.848. Lo que significa el 1,14% de positividad. Concorde de test realizará la fecha, 399.848. O descorde de la fecha, 399.948. O descorde de la fecha, 399. O descorde de la fecha, 399.948. El 1,145.